Te quiero me dijiste esa que el día y confiando en tus palabras me creía Fui muy tonto al creerte vida mía porque todo era pura hipocresía No dudaba del amor que me mostrabas porque siempre con pasión tú me besabas Cuando estabas tú conmigo hasta llorabas con cariño y con amor yo te abrazaba Te fuiste y me dejaste para siempre con un hombre que apareció de repente Si te olvida hay de ti que mala suerte si me vienes a buscar sigue de frente Te fuiste y me dejaste para siempre con un hombre que apareció de repente Si te olvida hay de ti que mala suerte si me vienes a buscar sigue de frente Si te olvida hay de ti que mala suerte si me vienes a buscar sigue de frente Si te olvida hay de ti que mala suerte si me vienes a buscar sigue de frente